Hey que tal la gente como estan? Bienvenidos a la opinión mañanera del miércoles 24 de abril del 2013 Yo soy Kit y vamos a empezar con Metal Gear Vamos a continuar con Metal Gear y vamos a terminar con Metal Gear Lo que estamos viendo aquí atrás es la nueva imagen de una nueva colección de Metal Gear The Legacy Collection Que yo no se que tan necesaria sea, digo Yo recuerdo que tengo una colección para Playstation 2 y Playstation 1 Que contiene Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 Luego tengo la colección HD que acaba de salir hace poco Que tiene Metal Gear Solid 2 HD, Metal Gear Solid 3 HD y Metal Gear Peace Walker para PSP Y ahora anuncian esta nueva colección ¿Que va a traer esta nueva colección? Bueno, Metal Gear Solid 1 para Playstation 1 La versión HD de Metal Gear Solid 2, la versión HD de Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 4, la versión con trofeos Metal Gear Peace Walker, la edición HD Y los VR Mission de Metal Gear Solid 1 Además de que trae dos cómics de Ashley Wood Dos novelas gráficas mejor dicho Y yo me pregunto, ¿alguien la va a comprar? Es exclusiva para Playstation 3, no solo para Xbox 360 Que era lo único que me podía interesar, digamos, por tener Metal Gear Solid 4 en Playstation Digo, en Xbox 360 Pero todos los demás juegos ya los tengo, ya para que los quiero Ese es el punto, ¿no? Entonces la edición, ahí está No sé si alguien de ustedes la vaya a comprar Estaría bueno que lo pusieran en los comentarios Y... ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos discos van a ser? ¿La presentación que va a tener? No sabemos todavía, nada más se han soltado unas cuantas imágenes así Promocionales, pero... Van a ser bastantes discos ¿Qué me quedé? Oigan, esto es una pregunta interesante que no me había puesto a pensar ¿Los juegos van a ser en Blu-ray? Porque recordemos que el Playstation 3 no es retrocompatible Entonces necesitarías tener Playstation 2, Playstation 3 Al menos, para jugarlo Bueno, eso tampoco sabemos ¿Qué otra cosa? Metal Gear Solid ha vendido 33 millones de copias en toda su historia Y la verdad es un número bajo Bueno Para lo que es Metal Gear Solid, ¿no? Y más comparándolo con otras franquicias como Halo, que ha vendido 50 millones FIFA O Call of Duty, que ha vendido 100 millones de copias cada uno Bueno, en toda la historia, ¿no? Entonces, 33 millones se me hace muy poquito No sé si con esta colección pretendan vender más Cuando salga el 5, obviamente va a vender bastante, ¿no? Sobre todo que va a salir para muchas plataformas Y no se va a quedar exclusivo para las de Sony Como en Metal Gear Solid 4 Y esto puede aumentar las ventas Pero sigo pensando que es muy poquito Y la otra nota Es un video que les quiero mostrar Se los pongo justo ahora En este video lo que podemos ver Es a un sujeto vendado Muy a la Yoki Mogrem, ya saben esto Que tanto le gustó a Kojima Está hablando con voz distorsionada Pero dice que va a mantener su identidad en secreto Durante algún tiempo más Y que él va a ser la nueva voz de Snake No hay mucha información Solo las pistas que él dio Que es un actor de Hollywood Que ha prestado su voz para muchas Series animadas Importantes Y que él es la primera opción Que pensaron desde el principio David Hater Pero David Hater hasta donde yo sé Bueno, si es un actor de Hollywood Y si ha prestado su voz No sé Y entonces su identidad Va a ser revelada el 11 de junio Durante el E3 Esperemos a ver Qué sorpresas trae Kojima Y si es David Hater Yo opto por que vayamos Y lo agarremos a palos Entre todos Bueno, yo me despido Los dejo Y los veo el día de mañana jueves Con algunas otras noticias De videojuegos Y no tan fanboyezcas Como Metal Gear Solid ¿Ok? Buenas noches Bye